Hola, buenos días. Hoy es marzo 20, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Vamos a analizar el día de hoy la acción de IBM. A últimos días hemos conocido que quiere adquirir el 100% de Sun Microsystems. Esto la ha llevado a tener una revaluación en el precio de su acción, donde está cruzando ya promedios móviles de 14 y 28 días, con un cambio de tendencia hacia la alza. Sin embargo, estamos viendo aquí que está llegando a un nivel de resistencia más o menos importante, diario, de 95.08, 95.10. Se encuentra a la mitad de este canal, donde tenemos ya un nivel de soporte creado sobre niveles de 91.70, 91.71. Esperamos que en el momento que se dé ya el acuerdo o la autorización de la compra de IBM por Sun Microsystems, tengamos un movimiento de alza de la acción, que llegue a estos niveles de resistencia de 95.10 más o menos. Si los llegara a romper, entonces veríamos otra vez quizá un pico, hasta los 96.50, 96.60 aproximadamente. El gap que tuvo de alza de niveles de 83 dólares por ahí de enero hasta los 86.30, finalmente los bajó a cubrir. Hay que tomar en cuenta que cualquier gap, ya sea de alza o de baja, no importa el tiempo, el precio de la acción va a tender a cubrirlos. También un gap de baja que tuvo después sobre niveles de 93.54, 55 hasta los 91.67, 91.80. También ya subió a cubrir finalmente en últimas fechas. Esperamos nosotros que sí llegue otra vez a tocar en los siguientes días los niveles de los 95 dólares. Gracias. Cuídense. Bonito fin de semana. Hasta luego.